¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Black Asta. Como se puede ver, este es exclusivo de Entertainment Earth y además Glow. A ver, el molde a simple vista es un espectáculo. No quiero exagerar, pero creo que es uno de los mejores, si no el mejor pop del personaje. Por lo menos hasta la fecha. Lo que sí, el Glow, por lo menos para mí, queda a deber. O bueno, no sé si a deber, pero no es una cosa de locos. Brillan los ojos y parte de las llamas. Todo lo que es Glow, ya sea los ojos o las llamas, está pintado encima. No es vinil Glow. Pasando el dedo se siente áspero. Pero bueno, el Glow es un detallecito más a semejante molde. Así que se agradece. Lo dicho, el pop está espectacular. Lo vemos con el pelo mitad grisáceo, mitad negro. Entre los pelos negros sale el cuerno. El espadón, todas estas llamas que terminan haciendo de base, está en pose como avanzando, corriendo. La verdad que muy muy bueno. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este pop a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!